Y a todo esto ya estuve Ya me estuve haciendo una Lista de De logros Mi lista de logros de Borderlands Thrust Y Me falta una cantidad de logros Del modo del juego base Que se pueden sacar tranquilamente Bueno Uno creo que es Hay un logro que es De que O sea ir a por el Terramorfo Ni en pedo boludo Yo ya dije voy a hacer todos los DLCs antes de hacer eso Ese logro Es más incluso en este En este DLC lo hay No se si en todos Hay un Un voz Inmortal Con lo que estoy viendo en este DLC Si Y me estaría enfrentando a él Dentro de nada Estoy peleando con él y por lo menos Le baje vida De 1 al 100 ¿Cuánto de vida? ¿Cuánto porcentaje? Porque si es bajarle vida A la larga se puede boludo Es que la cosa es esa boludo Lo que hay que hacer es Bueno estamos ya a nivel 50 Y eso Vos tenés que armarte Una build full daño Y yo voy a armarme Una build full Full tanqueo Cosa de que El chabón me haga focus a mi Y volví a espiar de lejos Y si me baja Me revivís Y sigo tanqueando La idea es aguantar esos No sé Que son 10 segundos 10 segundos de Aguantar esos 10 segundos de Que tardo Que tardo tu habilidad En activarse Eso me hacía falta ¿Cuánto era eso? ¿Dos? ¿Uno? ¿Cuatro creo que son? Bueno Pero la idea es esa Y lo que sí Se me va a hacer a mí Es que cuando terminemos Los DLCs Vamos a tener que Farmear Algunas armas Del último boss O sea creo que Del guardián O sea el último boss Del juego En la máxima dificultad O sea en experto Mejor dicho Tenemos que farmear Varias armas Una escopeta Y un coso Una escopeta Y una O sea Hay que farmear Esta escopeta Esta escopeta Nivel 50 Y un lanzacohetes Que sea de nivel alto También Para poder Deletear Muchos Deletear A todos los bosses O mejor dicho De por sí De por sí A los Deletear A los Sí A los Inmortales Más que nada ¿Qué pasa Hermana Pero de lo que va Haciendo el tema De logros Creo que de momento Vamos bien TP No hay TP Boleda Ya te jodas Espero que ni muriendo Te dan cosa Te rajaré los párpados Para que no te lo pierdas Sangre 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 Aparte con el nivel De los bichos Acá boleda O sea En mi mundo No vamos a estar Muy tranquilamente Yo para No voy a estar Bien equipado Para hacerme El Terramorfo Vamos a tener que ir A tu mundo A A farmear Ah ya toca Ah que esto es otro Es este Ahí está Rápido Acaba con él No 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 Y me peor El último golpe En serio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Viste cuál era? Este no era El inmortal No El inmortal Sé que viene ahora Estoy Estoy Te caíste Te caíste del mapa Estoy muy lejos Te caíste del mapa O Polo Estás al lado Mío Estás Literalmente al lado Mío Y ahora que me doy cuenta Nexus creo que vamos A ver un No es un problema Pero Hay una cuestión Que es que Se me hace que Para el tema de sacar Logros más fácilmente Creo que valdría la pena Que Directamente Yo farme En tu mundo Experiencia en tu mundo Y hagamos Todos los loros En mi mundo Porque en el Hay un Boss En el DLC de cosas En el DLC de Tiny Tina Que son Dos dragones Y los dos son Inmortales O sea que Si ya nos cuesta Un boss Inmortal El segundo Va a ser aún peor O sea Si son Dos dragones Asumo que se Dividirá Se dividirá El daño Y eso Pero No serán tan fuertes Juntos Pero mejor Que sea nivel 35 Y no Que llegue A nivel 50 Bueno Te espero Acá Que ya estamos Acá En el Dicho Del género Este Ah Encima me cuesta 8 de coso Verga O sea Hay que ganarle Si o si Carísimo Bolero Miralo al puto Regreso Regreso Ahora O sea ¿Te vas O Cómo que regreso No te entendí Ni mierda Bolero ¿Cómo que regreso Ahora No entendí Regreso Ahora Y te fuiste Bueno Hay que Hay que matar A ese Ah Que cosa No es tan fuerte Si así es el Inmortal Del Si así es el Inmortal Del Ven aquí Y Vueleme La carne Este Chabones Importante Nada más Para que Joder Ahí En medio Que mierda Que es el Cosa Que mierda Que es La mierda Que tienen Encima Piensa A lo grande A lo grande A lo grande Que puto Asco Bolero Me mato solo Si el otro Si el otro Inmortal El Terramurfo Lo Vamos a hacerlo De esa forma Buenísimo Bolero Que me haga focus A mi A la mierda Nivel Nivel ¿Cómo Me da Más Cracker ¿Cómo le va El día? Estuvo fácil Jugando El Border Light Border Light Cuéle Todos Muy poco Daño Tengo poco Daño Yo Soy nivel 41 Con cosas De nivel 30 Y pico Con herramientas Y armas De nivel 30 Lo sumo Es sin Problema Tengo que Conseguir herramientas En otro Mapa O sea En tu Mapa Mejor dicho Así que Si El 2 ¿Estás sacando Los Cosos Los Los logros O diversión Puramente Este Este libro Si me interesa ¿Qué encontraste? O sea Ese bicho Fue bastante fácil Diría yo Capacidad Salva vidas Uh Está bueno Desguazar Recompensa Lo de salva Está bueno Y matando A la terra Tiene reacción En cadena ¿Qué jefe Mataron ahora? Al Acechador Legendario Inmortal Digo Rastrea Y mata Al pigeante No A cola Sangrienta Este Cola Sangrienta Inmortal No Este Vorácido El inmortal El invencible Inmortal No El invencible A ese matamos Pero fue fácil Porque era nivel Treinta y Cinco Treinta y dos Creo Y Y le ganamos Como si nada Yo tanqueaba Y Y Nexum me revivía Cuando moría Y la misma estrategia Va a ser cuando sea El terramorfo Saben que Vorácido Es el jefe Más difícil En dificultades Altas Sí Y por eso Lo hacemos En dificultad Normal Ya dije En mi mundo En mi mapa Digo Con este personaje En el mundo normal Vamos a Hacer todos los logros Y en el mundo De Nexus Vamos a farmear Así que Eso Vamos a Tomarlo con calma Y vamos a hacer Todo con esto Porque ni en Pedo Me voy a tomar La libertad De De Pegarme un tiro Yo tampoco Es la primera vez Que juego a esto Y la verdad Es que La estrategia Que estoy tomando Me beneficia un montón Y no voy a cambiarla Ni en pedo Ya de por sí Si veo Que los jefes Inmortales O de por sí Los jefes Los Los monstruos Estos Importantes Son Aguantan Un montón O sea Tienen un montón De vida No me quiero ni imaginar En experto Así que Ni en pedo Voy en experto Ni en pedo Así que Sigo con mi plan De ¿Para cuándo Dying light? Dying light Tengo el 1 Bolido Pero no me gustó mucho Me pasó la historia No me gustó mucho El final de la historia Y No sé No me acuerdo Porque creo que Es por tema De bugs O no sé De qué era O que no me gustó Cómo se manejaba El personaje Yo lo tengo Y está bien No sé Yo lo jugué Y no me acuerdo Por qué No lo quería Es más Lo tengo Sí Pero yo Con el tema De logros Que pasa por eso Y ya con Lo divertido Que fue No quise Unijuarlo más Es que Lo peor Es que Lo tengo Lo tengo Asignado A una Colección De Steam Que dice No 100% Está junto A juegos Que o son O no me gustaron O son muy extensos O No me gusta El tema No me gusta El tema De plantearme El 100% Así que Eso Eso no Nunca Hay más posibilidades Que me saque El logro El 100% De No sé De Little Nightmare Que el de Die Light ¿Sale platinar DL? Die Light No creo Es que no No me gusta El juego Cuando un juego No me gusta Ya es que No es el tema De frustrar No es el tema De que No me No No me voy a pasar bien ¿Voy a terminar Doteando la franquicia? O sea Voy a tener No voy a tener Ni nada De iniciar Stream siquiera Capaz Capaz De llegar Al Iniciar stream Y estar todavía Con cara de orto ¿Vale? 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 ¿No hay un TP cerca? No, yo estoy saliendo Boleda ¿De Dailant? ¿De Dailant? Ah DL es de Dailant No, no DL no Dailant El problema Con Dailant Es que lo estuve viendo Y creo que Todos sus logros Sale platinar A mi ex Y está muy lejos Boleda Che, ¿qué onda? ¿Por dónde me deja? Ah, ok Se buggeó Boleda Mi problema Muy difícil Será platinar No importa Va, va El problema Con costo El problema Con Dead Island Es que creo Que hay un par De logros Que son Online Y los servidores Creo que ya salieron Ya no Ya ni existen Creo Así que no sé Si vale la pena Hacer eso Creo que no Se ragea En online Ah, ¿tiene online todavía? Pensé que como era Viejísimo Le pedís a un compañero Y listo Si, pero el tema Es encontrar a alguien Que lo tenga Es que mi problema Con el tema De los juegos online Y de platinarlos Es el simple hecho De que me aburre Que me lo dejen Tan fácil Mierda, boleda A ese chabón Me cuesta horrores Matarlo Y va a her Va a her Va a Nexus Y se lo coge vivo Warframe Nah, ni en pedo Boleda Ya con que un logro sea No sé Ganar una partida Ya está, boleda Estoy hasta el próximo Estoy de febrero Al próximo año De conseguir ese logro Ni en pedo, boleda Será divertido En Warframe Divertido va a ser Ver como me coge en vivo Boleda Eso va a ser divertido Divertido es verme En mi cara de frustración Morir Y morir Y morir Eso es divertido Unos farmeos Y listo Eh, ese, ese Matase, matase 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 Matale allá Boleda, el de arriba El es fuera del A ¿Es para un A? Farmear 24 séptimos Nah, boleda Ni en pedo Ni en pedo Tengo tanta paciencia Para eso Que no les doy en serio Ah, que paja Hay que matar Hay que matar Criaturas raras Para conseguir el Tiene que ir a baja Ah Hay que Matar esos bichos Específicos Viste que a la derecha Saben Eh, unas criaturas Hay que matar esos bichos Para una misión Dicen que es la misión Más extensa Y asquerosa Del de ese Porque es mucho De ir y venir Y matar Y como son específicas Las criaturas Jode Jode un montón Aburrido Nah, pero ya digo Bolón No Es que De acá O sea De este mes De enero O sea Después de Borderlands Que asumo Que lo terminaré En No sé Para la próxima semana Capaz Ya tengo Todos los juegos Que voy a seguir Platinando El DLC De Hammerlock Te diría Que es el que Menos ganas Da jugarlo Eh Pero hay que hacerlo De nivel 42 Acá que me está Me está mejorando Me está mejorando ¿Tienes aumento Animación instantánea A tus compañeros caídos Tras reanimar A un compañero Debes luchar Por vivir Solo podrás revivir De esta forma Una vez De matanza con hacha Cierra Se da cargado ¿Cuál era el de? Esta, ¿no? Cuando arrojas tu hacha Cierra Llevas a cubrir Una Esta, me gusta Te faltan 8 niveles Para nivel 50 Y para tener el logro Sí ¿Viste como se llama el logro? ¿Cómo era? ¿Al máximo era? El logro de nivel 50 Al máximo De momento O sea Era obvio Que iban a sacar un Coso Un parche Para mejorar El nivel máximo Ya sabían De ese DLC El máximo es 80 Ahora sí Pero en ese momento Era 50 Y ya como que Creo que el muy imbécil Ha perdido sus diarios Encuéntralos Ya sabían Que iban a meter Un DLC ahí De gratis Este mapa Lo tengo al 100% Sí 50 era el máximo Después era 72 Y ahora 80 ¿Por qué no me deja? Ah, porque ya estamos acá Recoge grabaciones de datos ¿Y esto? ¿Cómo es esto? Encuentra los diarios De perdiós en Nakayama La persona Nakayama Grabó unos cuantos diarios En voz alta El captra Te ha sugerido Que los busques Ya que nunca Estaba Saber un poco de No sé si lo dijo Cómo Pero Dijo dónde Y yo me perdí No sé ahora No fui a ese mapa todavía Es la grave Me perdí, boludo Creo que yo tengo Hasta el nivel 72 Si no me equivoco O hasta el nivel 80 Es que sé que compré El codo Sé que compré Un pack Que venía con todos los DLC Menos el último De Comandante Lilith Pero no estoy seguro De si tengo Hasta el nivel 80 O el nivel 72 Yo asumo Que hasta el 72 Te falta el de la comandante Si, ese no tengo que comprar Ya cuando me termine El último Cuando me termine El de El de la comandante Te trae el 80 Ah, ok Dice para eso Cuando llegue Al del Cuando termine Con el de Cosas El de Cuando termine Con el de Tan infina Que es el último O sea En orden Es el último Voy a tener que Comparlo 100% O sea Este juego No voy a soltarlo Hasta platinarlo 100% O sea No Creo que ya A la próxima No va a haber próxima Ya le voy a perder El interés Y cada vez El presequel Lo voy a dejar Hasta más adelante Creo Porque ya como Tengo mucho hype De seguir con los otros juegos Porque ya el orden Actualmente Es Borden las dos Después toca South Park Retaguarda en peligro Dead Strading Y los últimos dos Son Que todavía No es el orden Va a ser Yakuza Like a Dragon O va a ser Rearruinado Historias de League of Legends No uso el orden Todavía Pero Va a ser uno así O sea El orden Es uno de esos O uno u otro Pero South Park Y The Strading Están en orden Esos dos seguro Van a ir primeros Después Después ya el otro Los Rosas Yo los maté No, no Creo que los Rosas Me falta todavía El Rosas Seguro me Me falta Re largo Será Death Stranding Si, pero es que Es un juego de relax Eso que tiene Es por lo que leí Death Stranding No es un juego difícil Es mucho un juego de relax Es un juego diferente La verdad es que Te digo Me gustan mucho Los juegos en los que No, no Nexus Mata a ese bicho de arriba Boluda El bicho Ese borrador Que es Es pura de slag Matalo 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 Que es para una misión El hijo de puta Difícil de encontrar encima El sorete ese Gracias Máshala Máshala Es que no importa O sea A mi mucho No me molesta mucho El tema de El tema de Farmear Y eso Literal Ya ni me molesta ¿Lo me das de vos? ¿O le agarró un infarto? Imagínate Boludo Que O sea Ya de por si Yo cuando me inicié El tema de platinar juegos Estuve tranquilamente Un día Un día completo Boludo Un día no Que digo Una semana completa Farmeando ítem de pacto Del Dark Souls 3 Boludo Solo Era un día Ocho horas de farmeo Un día Para ni siquiera terminar Ese día el farmeo O sea Ya cuando estar Un día completo No sé ni cómo Jugando Dark Souls Matando al mismo Puto enemigo Recargando la paja El La zona Matando Recargando Matando Y así Por tranquilamente Ocho horas Ya está Ya el farmeo Ni me molesta Ni me mosquea Ya el farmeo El farmeo El punto en el que estoy Ya no es nada Ya ni existe Es el día a día Ya Ya me es imposible Armas de misión Armas de misión Estaba pensando Para el tema El terramorfo Me estoy planteando En si debería ¿Banca esto dónde es? Por allá En plantearme En si debería Farmearme La escopeta Que tengo yo Pero de nivel 50 Y el lanzamisiles Más fuerte del juego Que tiene creo que Como 200.000 de daño Por acá Por acá Que tiene como 200.000 de daño Para Matar más fácil Al terramorfo Son las armas Que te dan Algunas misiones Que no puedes conseguirlas Sin hacer de nuevo Esa misión Ah ok No sé nada No sé que decías Misiones Que decías de Armas de misión De Armas Para una misión específica Para hacer una misión Específica Más fácil Si es intentarlo Pero nada Esa misión es de Rehacer Rehacer No Solo lectura ¿Cuál? Como así O sea Explícame como si fuera Un boludo cualquiera Porque Soy un boludo cualquiera O sea No te entiendo Porque no sé nada De Borderlands Me platiné el 3 Sin saber nada Literalmente Vomitón Se llama vomitón Porque hay que Protegerlo hasta que vomite Perfecto Puto Hay que ir Tu personaje Tiene un archivo De guardado Y si lo editas Lo pones en Solo lectura El juego No te guardará Y podrás farmear Armas de misión Ah ok Solo lectura De que no Solamente Que no Es imposible Guardar Directamente Nah Esas temas Para mi Son trucos Modificar Archivos Y eso Algo externo No se me hace No legal O sea No me gusta Directamente A mi Se me hace aburrido Al menos Si es que soy así Soy raro Se me hace Antideportivo Encima que te facilitan Las cosas Si o sea Si facilitan Las cosas Pero No se A mi forma De verlo Es trampa Es cuando me decían Que me suba El nivel Del personaje A 50 Con un Como el bug De duplicar Tampoco lo usé Es que El bug El bug El programa Ese De Aumentarme En los niveles También lo veo Muy Para mi Es trampa Como nunca Lo usé En ningún Otro juego Es como que Lo veo Como que No Como que No vale la pena Para mi ¿Qué nexus De casualidad No te des Algún 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 Arma Nivel 40 y pico Que me puedas Prestar Mejor dicho Que me puedas Regalar Porque mis Armas Nivel 30 No hacen Una Verga Daño Literal Casi que Sale más rentable Pegarle Cuerpo A cuerpo Que Si 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 A duplicar No el tema no es duplicar El tema es que no tengo armas buenas Si yo duplico mis armas es el pedo A tu casa hermano Está a punto de escopiar mi hermano robótico el cirro Para tener un poquito más Cancelo técnicos para llaves doradas Las casas Ah Me dio eso boludo Claro Tengo un par de llaves creo Por ahí Creo que tengo un par de llaves que nunca usé por ese motivo Esperando yo a que sea nivel 50 o nivel alto También Basta Sacate el pudo de mierda ese Espérete Ahora amigo ¿Vas a vomitar o...? Me de enoja cuando Krieg se pega el mismo A mi también boludo O sea a mi no me saca de quicio que se pegue solo Me saca de quicio que lo haga 5 veces seguidas Literalmente una vez me maté solo full vida boludo Full vida y full... Está bueno La única forma de evitar eso es Ir directamente a Trialacha Tirar el hacha Es lo mejor que puedo hacer Entonces no tenés cosas Nexus Un arma a nivel 50 Un nivel 40 o así Que me pueda desprezar Que buen poto tiene Amigo Es considerado Zofilia Porque es un alienígena Creo Por eso digo Es considerado Porque o sea es un animal Asumo que para lo que es el juego Si es un animal Ah justamente tenemos que venir acá Mirad ¿Tiene o no tiene un arma? Entonces creo que no Si no me la da Es porque es un hijo de puta O no me la queda acá El Skag es un animal Ah entonces si No quiero boludo Entonces bueno si Zofilia Igual técnicamente también la Pokefilia es Zofilia Tengo armas Ya que en el Borderlands 3 un personaje lo tiene como de mascota Si Tina Es que boludo Mirá esto Y Flak Ah tenés razón No no pero Flak es un Doma Bestias Esa es la cuestión O sea Tina no es coso Tina no es una domadora Así que digamos que Flak tiene más sentido que Tina Dije nivel 46 Mierda 13.000 daño O sea no me la puedo equipar Me faltan 4 niveles Pero Ahí vamos Y algo que sea nivel 40 y pico En un DLCFL 4K Podía tener de mascota a los robots de Hyperion Nada tengo ataque que es mejor O sea tengo Si ya fue boludo Hagamos un Terminemos este DLC y vamos a Terminemos este DLC y voy al coso Vamos a ¿Cómo se llama esto? A Santori Y canjea un par de llaves Este chabón se repajea Y tomar unos batidos con Roland Si no dejaba de mirarle fijamente Pero Ahora mismo soy el tío más feliz del mundo Me acuerdo que yo salí Si si no hay problema boludo Yo mientras hago todas las misiones que hay La dejo guardar Y de última Termino stream La dejo ahí Acá si me voy Si si no hay problema boludo Me acuerdo Me acuerdo que dijiste Voy a dejar todas las misiones ya preparadas Y Mañana las acepto Igual creo que todas las misiones van para el mismo lugar Hay que Terminarlas con Crap trap ¿Terminaste en paro? No Pero de última hago todas las misiones O sea las dejo pendientes Revelo todo el mapa que me falta Y Inicio con el siguiente DLC Lo dejo pendiente para Si ese me gusto boludo Creo que Creo que Tiene lore O sea no es Ese doble no es Timothy No es Timothy el que aparece en En el DLC Se llama Timothy Si Timothy es el coso Es el Es el Es el personaje que aparece en el En el DLC del 3 Eso me encanta Boludo del Borderlands Agarra cada personaje que Tenga mínima importancia en el juego O en expansiones o lo que sea De otros De anteriores De anteriores Sagas Sagas Ediciones Y te los pone boludo Era un civil cualquiera Y se usó como doble de Jack Y le implementaron un poco de ADN de Jack Si Todos los dobles de Jack Tienen ADN de Jack Para que tuviera Creo que era Acceso a las Acceso a puertas Creo que era Lo que no sé De donde sacaron No recuerdo eso O sea De donde sacan los dobles Que funciones Tiene que Funciones no Que Requisitos tiene que cumplir De donde los sacan O eso O agarran a gente pobre Que ve por ahí Y listo Se como que se le arma Un Un alter ego al chabón Por el ADN Perdón Nakayama apareció En el cosa También boludo Nakayama aparece En el pre-sequel Aunque apareció Primero acá Porque esto va primero Acá me dejé cosas Bueno me voy Me voy a A la uni Va va Suerte con los estudios Además de que Moxie Sabe de que Timothy Es el doble de Jack De una De una De una lo sabía Aunque igual creo que No sé Asumo que sí No sé si es que Lo sabía Sí lo sabía Lo sabía Lo sabía porque En el DDC lo explica Que si hubiera sido Jack lo hubiera matado Y si Y como no era Jack Lo dejó vivito De eso me acuerdo Como le dicen Ben 10 ¿Cómo? Como le dicen Ben 10 En Argentina Ben 10 Vení Ponete en 4 Le dicen Además Timothy Es muy tímido Es tímido Hasta que le sale La parte de Es tímido Hasta que le sale La parte de Jack Y le agarra El El venazo ese Y se pone Re sádico ¿Esto para qué es? Misión Boludo Este juego me da vértigo A veces Qué miedo En español Le dicen Los flipas Aventuras Las flipantes Aventuras De Ben 10 Acá lo hicimos Ben 10 Literalmente Solo Ben 10 Nada de flipante Nada de El niño 10 El niño 10 Ven Ponete En 4 Tenizón Se llama El mejor nombre De la puta vida Acá Muchos no modifiquen Los nombres A los sumos Los ponen en español Como 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 las chicas Superpoderes Hacen en inglés Era de Super Power Power Girls Puede ser Super No me acuerdo Cómo se llaman Las chicas Superpoderosas En inglés Como se le dicen Pero algo así era Voy a marcar Power Girls Ok Power Girls Chicas Poderosas Pero acá le grabamos El super Que no es tan exagerado Mata Mata Barock Rosas Escarpones Sin cola Mata Tambaleantes De dos patas Mata Skak salvinos Skak salvinos Hace un montón Hace un montón de daño Cuerpo a cuerpo Pero Eso de que se pegue Y lo peor es que a veces Lo hacen en el peor Momento posible O cuando a vos le queda Poca vida O cuando a vos te queda Poca vida La única forma De zafar de eso Es Lanzarla Otro albino Bien ¿Cómo sobreviviste Hermano? 3 de 5 Y lo peces a fallas Y cuando vas a darle El segundo golpe Te delpeas Pozón Eso es lo peor Es que no sé Boludo Es que es eso Es muy bueno El personaje Es bueno A menos que Tengas mala suerte Ya amigos ¿Siguis para acá? Gracias Sí, seguro Pero como está planteado El personaje Me gusta a mí O sea A mí me encantan Los personajes Que son tanques Y cuerpo a cuerpo Me encantan Casi que En la mayoría De los juegos Que Digamos Son multijugador O así O que son De varios jugadores Siempre me encanta Ir el tanque El tanque El Bonserker Con el disparo Del millón Destroza a cualquiera El Bonserker No vi nada Literalmente No vi nada No sé Ni Creo que nada más Sé que la definitiva Lleva dos armas Solo eso No tengo ni idea Si hace algo más Aparte de eso O sea Como crees Que tiene la Digamos La definitiva Y aparte Tiene una definitiva Mejorada ¿Ya está? Sí, es esto Y con la habilidad De usar su habilidad Definitiva En la segunda oportunidad Ah, eso está bueno Es que Gunserker Es un personaje Mucho de daño ¿No? O sea Hace daño Y también se cura Porque si se cura Con el daño que hace Es buenísimo Creo que La definitiva Normal Era que Bueno, normal La definitiva Es que creo que Usas dos armas Estaría bueno probarlo La caída es que Ya Yo como estoy No puedo cambiar De personaje Si me arma otro personaje Sí o sí Hay que hacer de vuelta Todas las secundarias Y eso me da una Paja increíble Te lo aseguro O sea De vuelta Siento que es trampa Es que no sé Es como digo Son Supuestamente son cosas legales Pero Es solo un archivo Por eso Es algo externo al juego Mi problema es que Si no ¿Cómo lo explico? Soy raro Mi problema es que Si no Lo pones en la carpeta De guardado y listo Ya sé Pero la cosa es que Si no lo hago yo mismo Si el tema del farmeo El tema de crear el personaje De usarlo y todo eso Locoso Lo Mierda No lo hago yo Siento que Es como que Después ¿Dónde estás a la línea? Si uso No sé Aplicaciones externas Aunque sean legales Para Facilitarme el juego En el próximo juego Que platine ¿Dónde veo la línea? Es como que Siento que voy a ir De poco en poco Y después ya Cuando me di cuenta Voy a estar usando Trucos para Mejorar todo Si me decís que son glitches Glitches del juego Bugs Perfecto Te lo acepto Pero si es algo Externo Como los mods De la Jinglai Los mods No sé si Tanto así Mods nunca sé usar Pero el tema es eso Ya es moral El problema no es Se puede o no se puede Aunque se pueda Mi problema ya es moral Moralmente No lo veo correcto Hay algunos Donde te ponen En la tienda Todos los objetos Del juego Y por eso Ahí ya no Pero la cosa es Creo que con los mods El problema De eso es que Bueno el problema Una de las cosas Que tiene eso Es que una vez Que el mapa Se O sea Te pones un mod No te deja Seguirlo Yo nunca le puse mods Al da Jinglai Cuando le puse un mod Al coso A un fuego En Steam Los logros Se desbloquean Me parece medio complicado Al da Jinglai O sea Creo que De por sí No te lo permite Aunque no sé Si es solamente Algunos juegos O de todos Ponerle mods Y el exterior Lo de Steam Lo que te deja Meterle la La Steamwork Creo que es ¿Cómo andamos Peewee? ¿Cómo le va el día? Pero si no me equivoco Creo que es eso Creo que ya Asumo que Si en todos los juegos Si le metes mínimo Un mod Que me pasó en Skyrim En Fallout Y en En esos dos nada más Que te pasaba el tema De que Si le pones un mod No podés Si ya completó Borderlands 2 ¿Qué hace? No, no lo completé todavía Completé la historia Me faltan los DLCs Y los logros del vanilla Que te dan en los consignos Todos Eh ¿Tenía algo de Rax Acá? No, ¿no? Rax, Rax, Rax Mata Skaks Albinos Es que No No, no lo O sea Ni de cerca Lo completé, boludo El Borderlands No estoy ni cerca De completarlo Es más Creo que me faltan La mitad del logro todavía Casi Mierda Ese es un bug O va así ¿Y Ciberpun? Ciberpun ya está patinado Lo platiné creo que el jueves Mierda Ah, le hago daño Porque son re jodidos Los chiquitos Pierdo sangre Dame la tuya Ah Lo veo un carajo Es hora de estrangular Ah, bueno No, ya se murió Se fue de Nexo Digo Se fue a la universidad A diferencia de mí Que me dedico Full streaming Repro Que vivo de esto Nexus se preocupa Por su futuro Nexus le tiene miedo al éxito Y no es streamer Quiero que liquides a ese meoncete Pero solo puedes hacerlo por la noche El pez descarga es invisible a la luz del día Si sos contador Pero soy streamer de profesión Y contador de hobby Eso es lo que pasa No te confundas XD Es que me estresa ser streamer 24-7 Y tengo que ser contador Para divertirme un poco Volver a la vida Si no Me aburro Todo el día streamear Porque ya está O sea Los números me relajan Acá, ¿no? Sí Todos muertos siguen Limpia Limpia las manchas ¿Esta mierda es? ¿Dónde son las manchas de orina? ¿A esas? ¿Verdad? ¡Estupendo! ¡Ahí va! ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? De que la peste a orina Mantenía alejados A un montón de bichos Cuidados, virgo Las cosas pueden ponerse feas Che, ¿soy yo? ¡No me juzgues! ¿Soy yo? Aumento el... ¡Fuera, fuera, fuera! El volumen de golpe Ok Ok, igualmente esto me sirve Por suerte Que aparezcan los albinos Esto es espantoso Pero también mola Ya otra orina Esa es voz normal, sí Gracias, acabado Solo unos charquitos más Esa arma Tuve que conseguir La mejorada ya Voy a reavir una Recuerda No comas nada Hasta que te hayas lavado las manos Y también deberías amputarlas Y reemplazarlas Por manos robóticas esterilizadas Me falta una Y no sé si es que no la veo Porque estoy ciego Por acá como que hay más lugar Limpíos allá ¿Dos por acá? Hmm Capaz me dejé una por acá O sea, las manchas de orina son Son sobre cosas No naturales Había una ahí Y una por acá Aquella es una caja A ver Así que si fuera al límite Sería Sería arriba ¿Por acá? Creo que no O sea, es esto Pero Y esto Y esto Acá las salvinas ya están 34 ¿Vos lo es que son nivel 35? ¿Vos lo es que son nivel 35? 42 ya Ok, ya están todas Están todas ya las misiones Bueno, me falta esta Que es un asco Mata escorpiones cubiertos O sea, esporas cubiertas de slag Ese es fácil Sé dónde farmearlo Mata Borox También En el primer mapa Mata Scaleones sin cola Mata Tampones Que dos patas Dios, qué asco ¿Cómo me llama la misión esta? A ver si hay una guía De que me muestre Donde se farmea mejor cada uno Ya es un kilo, Amo Espera, Sorete Por eso unos puntos De me gustan Me gustan raros Ok, vagabundos Hunter Esporas ¿Vagabundos? Ok, vagabundos Son los bichos estos Zambaleantes Acá se llaman Vagabundos en español ¿España o cómo? Ok, las esporas C Vagabundos de dos piernas Ese es fácil Es callonos No Es callolón Es callolón Sin cola Ok, en coso ¿Cómo? Acá aparecen Túneles norte y oeste De Silla De Silla Sgrove Norte y este En Ardorton Station Termino suroeste En Inglis O sea, están en el mapa principal Los dos son fáciles Vangabundos dos piernas ¿Por qué no me salen Las Aguantame ¿Por qué no se ve la alerta? ¿Qué pasó? ¿Me anda mal internet? ¿O? Directamente se murió Todo lo que es OBS Gracias por el follow Y no veo tu nombre Porque no me sale En ningún lado Literal No me sale En ningún lado Tu nombre Y se escuchó un follow Encima ¿O estoy loco? No Capaz Se cayó Todo lo que es Steam O lo que sea Ah, ok Fue en YouTube Fue el follow Ah, mirá No sabía que me salía En YouTube Por eso era Que me salía Nuevo follow Y en YouTube Nada que ver Entonces Vamos a la parte Principal Y hacemos eso De dos patas Tanto el groto En los alrededores De vagabundos Acá Acá Es esto Hunter Goto Acá Es el mapa Principal Cax Silly Gobs ¿Al que estoy ahora? Adorton Station Es otro O sea Acá están En el norte No Norte Y oeste O sea Acá Y acá Voy a ir acá Primero Y después Al norte ¿Qué más me faltaría Completar todavía? Esto lo tengo Al 100% Tiene que ser Alguno Que me dejé O secundario O algo por el estilo Aparecen acá Y al norte Y de esto Me faltan Sir Todavía ¿Ya está? ¿Ya está? Solamente Dos No Acá hay más Me faltan Solamente Dos Salen Solo dos Igual me saliera Mejor Donde estaba El otro Donde estaba El boss Capaz Tengo que hacer Salir de acá Y ir para acá Arriba ¿Es donde me lleva? A Darten Station Acá estuve Esto me falta Esto me falta un montón Bueno Al principio Nada más Acá en el camino Norte En los caminos Suroeste De Sandler Ahí está Ahí está el logro Ya todos los mapas Hechos Va todo el mapa De este Esca Sakura Cuando tú vas Caminos ¿Qué es eso? Supongo que es ese Ok Este Boroc Rosada También me sirve Una más Otra menos Caminos Suroeste De este lugar Me gustaría que sea Como el No recuerdo Creo que el El 13 Este Mostraba los nombres De los lugares Esa camión Es solo esta Asumo que es acá Pero acá no veo ninguno Yo ¿Voy pasando esto? Ah Se da la parte Onde está el boss Capaz ¿Por esta parte? Sí Igual son raros Uno de ocho Si más tengo Confusión Confusión El dolor Va aquí Me lo merezco Y entre todos estos No había ni uno Ni uno solo Creo que va a ser Cuestión entre Salir Entrar Salir Entrar Así de acá A rato La cosa es que Yo si de acá Salgo ¿Dónde guardo partida? Acá o acá Si es ahí Mejor Si no No sé Puede ser el mejor Punto de guardada Ok Perfecto No puedes No puedes Controlarme El dolor Va aquí Mata al hombrecillo A callar Y si en algún punto Y si en algún punto S llega a ser uno De slag Mejor todavía Sale Sale mi cabeza Deja de gritar ¿Será algo yendo de vuelta? Ok Ya encontré la misión La misión de mierda Que tiene este DLC Y no sé si va a ser peor Este o el dos patas Esto es espantoso Pero también mola El dolor Va aquí A ver Y todo sin cola Sí Voy a hacer un buen rato Que salgando Creo Si suena así de raro Voy a estar acá Un Tiempito Tiempito moderado Sin cola Sin cola Es por rápido ¡Suscríbete! Ay ¿Qué paja va a hacer esto? Aquí voy ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Recién? Tres Vale Ponerle aquí vamos Otro más bien Piénsatelo Ya que me falta Van cuatro Voy en la mitad ¿Qué? ¿A todo esto? Recién caigo Ok ya Ahora Segundo pico para el Cosa Para el short de ayer recién 400 Uh bien Ok Ahora entiendo aquí viene ese fallo ¿Por qué son explosivos? Ah 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 El picadillo es muy nutritivo Sí, era ese. Ok, tardó un día completo en salir el... O sea, entró el algoritmo, salió y entró de vuelta el algoritmo. 422 views en una hora. Y sigue. Eso es corrosivo. Páselo. No, no. 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 Miren la que su puta madre tiene. Listo. La caer de allá es normal. ¿Qué me faltan? Me faltan los esos y los de Slug. Humedal. Ok, entro, salgo y son tres siempre. Ok, está fácil, por lo menos. Al igual que el otro, tengo todo acá cerca. Bípedo. Qué rápido. A ver, amigo. Acercate. Sí, ¿qué me sería mejor esto? A ver, sacate un puto más. Ah, no, no hay rango. Te rajaré los párpados para que no te lo pierdas. ¿Qué me hicieron activa, what? Me hizo mierda, boludo. El normal, me falta una ya. Tres de seis, boludo. ¿Son esas mierdas que... ¿Qué comen o qué? Me llega a agarrar el otro y cagué. Ah, que son más comunes de lo que parecen. Eran cuatro, no eran tres. Y la espuera no está ahora. Ah, vale, quería ver el daño. Ok, van tres, creo, la mitad. O ya van cuatro. Creo que tres eran. Encima, boludo, no les afecta el... El deslaja esta mierda. De humedal. Ah, que salen del coso. Es para poner en el momento. No creo que nada las active. O eso creo. Bueno, mientras que esto va cargando y se salen los bichos, voy a... Estoy a la bienvenida. Me encantan los negocios. Esto te protegerá bien en tus viajes. Tres palabras. No hay devoluciones. Lo metal. Humedad. Humedad. No hay esporas. Humedad. Esa es la humana, sí. Entonces, sin suerte, sin suerte. O salen seguidos o no salen ninguno ya. Dos seguidos y ahora me cago a aparecer el tercero. Diez esporas nunca más aparecieron. Humedad. 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 Ah. 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 ¡Ugh! 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 ¡Tsch! 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 ¡Tsch!БА! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, Vans 4 Cargando y recarrando página Eh, página Juego hasta Que salga lo que quiero Esta parte siempre a uno Esta... De humedal ¿Oye que gatillo tiene tu fusil? ¿Gatillo? Ni idea Eh, ¿Cómo era? Gatillo La verdad de armas No tengo ni idea Así que... El tema de las piezas de las armas No tengo ni idea Me acostumbré mucho al 3 En el que literalmente te marcaba cada parte Pero de este ni idea A simple vista no las identifico De humedal Falta uno Ahí está Son 3 siempre Eso de las partes Nunca entendí como es Si va por suerte Si va por estadísticas Si, la mira tenés razón La mira lo único que... O sea, me sonaba Pero la verdad es que Ni siquiera me puse a pensar en eso Lo único que... Sé que Mientras Las armas coincidan en su... En el mismo tipo Es mejor, pero... No sé si eso va por suerte Si va por estadísticas Si es que va por bicho Aunque no sé si voy a... Centrarme mucho en eso Capaz cuando farmee Para hacerme el terremorfo Si es que farmeo De humedal Vos que salís Humedal Y humedal ¿Es recorrido experto? Eh, no Sigo normal Hasta ahora me estoy haciendo Todo el juego Y voy a hacerme Todos los DLCs En normal Más adelante Cuando ya me haga el terremorfo En... Y consigo Todas las misiones secundarias O sea, los loros de... Del terremorfo Y la secundaria Ya capaz Fas experto O eso Lo dejo en normal Que la verdad es que Tampoco estoy sufriendo bastante Como para no dejarlo en esto Pero no, normal no... ¿Cuántos DLC completaste ya? Jajaja, perdón por preguntar tanto Solo que me encanta ese juego De momento solamente voy por el primero El de Jaico Que ya hice la historia principal A mí hice el... Lo de revelar todos los mapas Y ahora estoy yendo en este Que es la... Literalmente es la última misión Que me queda Y ya con esto pasaría el siguiente Que creo que sería el de Scarlet Pero estoy viendo que me está costando Que aparezcan los... Bípedos Igual el tema de preguntar Preguntar lo que vos quieras No, no me molesta O sea, de a eso A quedarme en silencio Todo el directo O de parecer esquizofrénico Y hablar solo todo el directo De humedal Igual no sé Creo que no voy a llegar a pasármelo en cosas En llegar a experto Un amigo ya... Que más o menos estamos a la par Con el tema de los logros Que... Jugamos cuando podemos juntos A un... Amigo más que... Bueno, sí, amigo y cosa Y viewer De humedal Eh... Está jugando la partida de modo experto Ya a nivel 50 Y... Y se baja los pichos Súper fácil Pero no sé si me interesa El tema de arriesgarme O sea, de arriesgarme De hecho, ¿qué te pareció La pelea contra Jack? La pelea contra Jack Se me hizo O sea Las dos veces que me las pasé Se me hizo Muy No aburrida Pero si lo haces con un arma específica Siento que es muy fácil Si consigues esta arma De misión secundaria Aparece Si consigues la pistola Que aumenta el crítico Si consigues Es nivel 48 Uh, es la misma, boludo Si consigues esta arma Que es la que tiene El 800% de daño crítico Se me hace muy rápida La pelea Muy corta O al menos lo que sentí Capaz me equivoco Capaz soy No sé Me convencí rápido De la pelea De que Era rápida Pero la verdad Ni me molestó La nivel 48 Eswood Tiene gatillo Hyperion Nivel 48 Esta me la Creo que me la dieron Esta Pero como no soy nivel Para usarla La dejé ahí Además, tengo armas Que tengo que tirar Porque ni las uso Esto tampoco Esta igual La mayoría de armas Tengo que tirarlas Esta igual Humedal Igual es que Casi esta La alarma de crítico Es casi mi favorita No sé El tema del crítico De apuntar siempre la cabeza Y que los mate De un one shoteo Me gusta bastante Aparte que es automática Bueno, no sé Si esa La de 48 También es Automática Pípedo Oye, ¿y por qué No farmeas la Harol? No farmeo mucho Por el tema de los niveles Porque mi mundo Ah, está El máximo ya Mi mundo Es como es normal Los enemigos son Nivel 35 Estoy esperando A que O sea, terminar Los DLCs Y una vez que los termine Tirarme por el tema De ir al mundo De mi amigo Que es experto Yo voy a nivel 50 Farmearlos desde ahí Que siento yo Que sería lo mejor Porque De eso A farmear directamente Mi mundo Que va a ser 35 Para después farmear Algo de nivel 50 Va a ser Creo yo Que sería mejor Creo yo No me convence Mucho el tema De No me convence Mucho el tema De entrar y De tener que entrar Farmear Y pasar Si tienes razón Porque la Harol Es la mejor pistola Del juego Te recomiendo La doble penetración Con gatillo Torgue ¿Cuál es? Esta es No Máximum Lady No, esta no es Lady First A ver Aunque la busco Y te digo Es que Este juego Yo me lo O sea La historia Me la pasé Dos veces ya Una me la pasé Por gusto Y ahora La te la hago Por el tema De los logros Pero Siento que La primera vez Que lo jugué Se me hizo Muy fácil Y no sé Si consigo Un arma Muy buena O que Como para que Me sea O sea Se me hizo Una pavada No sé Es legendaria No entiendo nada Porque está en inglés Torgue de pistola Es una de las que Dispara balas Explosivas Es explosiva Legendaria Efectos Efectos del arma Dispara tres tiros O solo cinco Tres, siete Lo que sea Ah Dispara alternativo Dispara tres tiros En una Propagación horizontal Acelerando que se divide Dos veces Para crear cuatro Proyectiles adicionales Consume tres munición Por disparo O sea Te one shotea Y daño base No tiene No es el daño Sí, claro Eso varía mucho Dependiendo de las De las piezas del arma Ok, es el explosivo Es que en algún punto Capaz me lo ponga A farmear Pero mi problema Es eso O sea No farmeo Por mi cuenta Por el tema De que Mi mundo Es normal Y para farmear La Nivel 35 Lo mismo La mejor Es 14k Más o menos Por dos O sea Por esa Acá O por esa allá 14k O sea Hace El O sea Hace 14k Porque Por tiro ¿O el mejor Deño Que puede hacer Es 14k Porque si cada Bala hace 14k Es mejor Que la Bueno Al menos En daño Es mucho mejor Que lo que tengo Yo ahora Obviamente No Y a nivel 35 ¿Cuánto haría De daño? Capaz Si me la pongo A farmear Si es que 14,000 Multiplicado Por dos Y a nivel 35 Es conveniente O sea Es rentable Hacerlo Para lo que Estoy ahora Porque capaz Si me lo Planteo En farmearla O sea 28,000 En total 28,000 En total O sea Con los 6 tiros Tienes que pegar Los 6 tiros Para que haga Los 28,000 Eléctrica De vuelta La suelta Lee El salvaje En 3 Orns Divide Pero es un objeto De misión O es un boss Porque la verdad Es que ya ni me acuerdo Ni el salvaje Es un mini boss Y tendrá ratio De spawn ¿No? ¿Será que solamente Spawnean En determinadas cosas En determinadas Dificultades Fondo Es un psicópata ¿Verdad? Apariciones Territorio Fronterizo 2 Nota A partir del 2013 Uso y descripción No veo nada Que idea Que spawnea En Una determinada Dificultad Por el momento Aparece en distintos lugares Pero está la mayoría Cerca de la entrada A donde se encuentra A Lilith Veo que dice Que puede spawnear Hasta dos veces Si tenés suerte Una vez en cada Cerca de cada punto De spawn Es que es eso Es que no sé Si me conviene Porque yo con las armas Que me dio Con las armas Que me dieron Que son nivel 48 No sé si me vale La pena Farmearla Siguiendo nivel Que soy Corrosivo Che ¿Va a salir con slag? Ahora un mejor lugar Para que spawnee De hecho He con atento Agudo S-T-O-Y Viendo Twitch ¿Por qué me fracture el tobillo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Practicas algún deporte? No fracturar, boludo No es guinzar Uff ¿Qué son eso? ¿Como dos meses De reposo? Al final tobillo, boludo No, si fuera el brazo Bueno, pero No puedes ni caminar Con eso Muletos Si no estaría No sé a lo mejor Jugando fútbol Sí, boludo Pero, ¿fractura o pisura? O sea, ¿te rompiste el hueso O nada más te lo quebraste? Te lo, digamos Te lo rajaste Me caí de las escaleras Pero muy feo Ah, boludo Y decir que nada más Fue el tobillo Porque quería de escaleras Casi que Te podés romper Más de un hueso Por Por escalón Y de hecho Me operaron F La operación Creo que es lo de menos, boludo Me acuerdo que una vez Un amigo que En primaria Un amigo Iba en skate O sea Hace mucho No se metió En el tema del skate Se cayó del skate Y se partió Tanto la muñeca Como la rodilla Se la quebró Se la fracturó Digo Tuvo que estar Creo que No sé, si no mal recuerdo Creo que estuvo como Dos meses Fuera de escuela O sea De licencia Es más No recuerdo si repitió O tuvo que hacer un examen Después Para recuperar el año Pero son Dos meses Sin hacer nada Teniendo que recuperarte No poder hacer nada Estar en casa Todo el día Aparte Si haces Deportes Normalmente Después es aburridísimo Estar en casa Todo el día Uh De flag Bien Después tiene que ser Un aburrimiento El No poder hacer nada En casa Me dijeron Que voy a estar Más o menos Cinco meses Y si va mal Seis Ah Seis meses Eso si es aburrimiento Listo Ah no mancada Me falta uno todavía Ah Me falta un tamaleante Hay que calcular Re mal eso Bueno el tamaleante Entonces capaz Mi amigo Solamente se fisuló El hueso La fractura Uff Seis meses Encima por donde vivís Que son Lo bueno es que tengo Consola y PC Para jugar Y no aburrirme Tanto jajaja Si pero Capaz llega a un punto En el que te agobias Y tartas En algún punto Tienes que aburrirte De estar todo el día En la computadora Y vos jugando ¿Te hacías deporte Normalmente? Mierda ¿Dónde le di que le saqué Tanta vida de golpe? Las has matado a todas Bien hecho Mayanna Vuelve al pared De recompensas Y te pagaré A ver esto que Entonces tengo Estos Ya está Ya terminé El DLC Inventario Esta me la guardo Esto lo podría vender Lo malo es que Mi cuarto está En el dos piso De mi casa El quilombo Tiene que ser Subir y bajar ¿No? O no poder subir Y bajar Cómodamente Eso es capaz Lo peor 38 600 Es lo mismo O sea Lo peor debe ser Eso Lo aburrido De que estar Todo el día Sin poder hacer Nada Y no poder Bajar Es que es eso Te cambia Toda la rutina De tu casa Tenés que adaptarse Si mi papá Me ayuda A subir Y bajar Porque tengo Que ir Con mucho Cuidado Y es Mínimo Toque Te has No sé Cómo será Pero Si de por sí Un golpe Te duele Como la puta madre O un moretón Una fractura Te tiene que hacer Llorar Una fractura Te tiene que hacer Llorar Pero de una manera Si de hecho Es muy doloroso ¿Por qué sientes Como el hueso Se rompió? Si aparte Lo peor es el golpe Y después Que te sigue doliendo De por sí Te duele Aunque no toques O mínimo movimiento Que hagas con el pie Te duele Lo que se debe ser Después ¿Para que te mejora El buscador? Esto no sé Qué es O no me queda claro Esto es de Lilith Así que eso no es Pero es eso Pero es eso El problema es El problema es El no poder O sea Te das cuenta Lo Probablemente no sea La última vez Que vea tus streams Eh Hago stream todos los días Así que Cualquier día que quieras pasarte Tengo amplificado Con carga completa El signo Tengo amplificado Hago stream todos los días Básicamente Así que Cualquier día que tengas ganas Acá voy a estar Si te interesa Si no Acá voy a estar Generalmente Estoy todos los días De Digamos De lo que es Esta hora Inicio Dos horas Para atrás Para el pasado Dos horas antes De seis horas Más o menos Seis Seis y media De la tarde De la Argentina Tres horas Tres horas y media Directo Por día Así que Como te voy a ir Con ganas Y es que estoy En stream Que lo más normal Es que sí Acá estoy Ok Vamos con el segundo DLC Mientras Hace mucho tiempo Había un tesoro enorme En el desierto Los buscadores De la cámara Lo encontraron Y mataron A los malos Y encima Hace tres años Me disloque la rodilla Todo me pasa Es lo que tiene De hacer deporte Pues yo creo Que es muy chula De por sí Nunca hago nada Así que Nunca llegué a lastimarme Por suerte Creo que Nunca hice nada Como para lastimarme Y estar en reposo Asume enfermarme Pero nunca Reposo Nunca Una herida como tal De un monstruoso Leviatán Y que no tengo ni idea De cómo se siente El dolor Se adentraron En el pueblo Desértico De oasis Sin saber Los horrores Que les aguardaban ¿Ves? Así se hace Lo mío Era más corto Tu vida Sí que va a ser corta Asqueroso Huérfano Hijo de puta Qué puto asco Oye te gustó Las speed Por sprint Speed por sprint No suelo Consumir Speed Así que Te veo la cosa Ah que diferente Te veo De la Colaboración Pero no tengo Una idea Nunca Hace mucho No tengo speed No sé Nunca veo la oportunidad Siempre Soy más de monster Mucho más de monster Igual hay que Pasa algún día Si es que la encuentro Me compro la lata Solamente para Tenerla Yo tengo Cinco latas Ja 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 Para tomarte O ya tomas ¿Por qué me esfuerzo Tanto? Si es que De un golpe Los mato ¿Te gusta sprint? La verdad Yo de sprint Nunca en mi vida Haber visto un directo De él Papá si me fue En momentos Pero Momentos graciosos Pero creo que Como tal Lo que es Lo que es Directos Creo que Nunca los vi No me vas a decir Adicto Yo he visto 76 Directos O Como Ha visto No sé Por qué Tendí Que te tomaste 76 Sin barba Muchísimas gracias Directos Yo no soy mucho directos Es más Es más Estoy en Twitch Pero no lo consumo mucho Consumo malo Que es Youtube Lo más seguro Que sea por eso ¿De qué onda este chabón? ¿Está bien? No creo O sea No consumo No consumo Twitch Pero lo Oye ¿Te gustó Bizarrap X Shakira? Lo escucho Pero no soy muy fanático De Shakira O sea Lo que es ahora no Lo que era antes Las canciones que hacía Del mundial Estarán buenísimas Con las canciones Clásicas Digamos Pero las que son De ahora No mucho Y la de 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 Nivel 15 Si buscas El tesoro De las Arenas Debes Hablar Con la Capitana Scarlet Se ha Asentado En Warm Water Para Llegar Necesitas Un esquife De Las Arenas Coge El Nivel 15 Acá no voy a subir Nada de experiencia Va a ser Muy fácil Y no voy a subir Nada de experiencia ¿Tienes cristales Serafines? Creo que No Es más No sé ni Qué es eso Te mueves Sol Eso No Que mi esquife De las Arenas Ha explotado Por la Cara Y te ha Dejado Tirado En Oasis Conmigo Vaya Hombre Pero Mis amigos De Oasis Tienen Piezas De Recambio Para El Esquife Están Vivitos Y Coleando Voy a Hablar Con Ellos Pero Ten Cuidado Si pones Un pie En La Arena Blanca Las Alimañas Del Desierto Son Como El Heridio Para Comprar Armas Muy Buenas Si hay Que Farmearlas Creo Que No Ni Si Si Tengo No Tengo Ni Una No Me Suena Si Las Marcas En Algún Lado Si Aparecen Por Acá No No Tengo Ninguna Capaz Haber Agarrado Una Por Allí No No Estoy Ni Enterado Nivel Todas las misiones son nivel 15 Solo se consiguen en modo definitivo Ah entonces no En su interior debe de haber una llave Esa llave abre un cofre El cofre contiene botín Con el botín Se ven en los puntos cabronazos Si No Es que No Es que no Tengo O sea Nunca me metí en el modo definitivo Nunca Más allá de la O sea A lo sumo de experto Pero Definitivo Ni ahí Y la cosa es que Ni siquiera O sea Con este personaje Ni con ninguno que tenga Estoy en modo Experto Siquiera Única partida que tengo Es esta Que Dificultad Normal y ya esta Es que no se Me lo estoy tomando muy de relax No estoy muy No soy mucho De ir muy hardcore Muy Digamos Querer ir A lo dificil No Madre mia Otra persona Que sale de oasis Para venir a hablar conmigo Y tambien es muy atractiva Ja 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 No soy De De tomar mucha dificultad Porque si Si puedo hacer un juego O un lo que sea En una dificultad Baja Lo prefiero Yo tengo un personaje Que modifique Con el safe editor Donde puedes modificar El personaje Subir de nivel Dar armas O equilibrar Tus armas A tu nivel Eso me lo recomendaron Para usarlo Pero No me gusta mucho El tema de usar Cosas Pero solo uno Ja 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 Si nada Es que Por si lo mio Ya es No hacer directamente No me gusta mucho El tema De meterme Cosas Con un programa Externo Como se sube Ahí arriba No se Después se me hace Demasi que a la larga Siento que Después no voy a Saber la diferencia Entre Usar un truco O O O ir a lo fácil O no saber Donde queda la línea Después Así que Prefiero hacer Todo in game Y listo No usar ningún Programa externo Para Facilitarme la cosa O O armas O lo que sea Y la última Es Esta chica Hola Colegas Soy Jennifer Ropa Y chicos Y en listo Y cotilleos Ja ja Esta es Jennifer Una chica maja Pero muy ingenua Creo que tiene Un propulsor magnético Que te vendría muy bien Para el esquife El Borderlands 1 en 360 Es una basura Bueno o malo En algunos aspectos Porque no existe El mini mapa Mini mapa O no hay mapa Para el 360 Que sería El VR Porque si es el VR El VR Algún día Quiero probarlo Quiero ver Cómo se siente Jugar mucho Cosas que quiero Poder Olvidar No estoy nada Muerto de sed ¿Y tú qué tal? El mapita arriba De las misiones El Xbox 360 Ah ok El Xbox 360 Pensé que era una versión De ahí A mí me lo vas a contar Y la familia Tú puedes estar Fin de la grabación Una historia estupenda Lionel Colega Creo que Lionel Guarda un condensador Para el motor Por ahí cerca Es todo tuyo En serio Sino como arriba De la experiencia Una tipo brújula Depende cómo lo hagan Si es tipo brújula Como Skyrim Está buena A mí mucho más Me prefiero la brújula Que el mini mapa En los juegos de aventura Como que te insita Más a explorar Es una línea Ja 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 Los ¿Cómo se llama esto? Los juegos que tienen Brújula Y no mini mapa Me gustan más Por el tema De que de por sí Soy mucho de En los juegos Tipos Borderlands No sé Skyrim Fallows Juegos de aventura De por sí Que tienen mapas grandes Me encanta perderme Me encanta irme A lo secundario Totalmente Antes de lo principal Que me hace muy lindo El tema de Que te digan No sé Anda para allá Y te vas para otro lado Y no te complica Y no te complica la vida Y aparte Los objetivos No tienen el círculo Solo en el mapa Del inventario Pero te pierdes muchísimo Bueno ahí sí Joder Eso sí es malo Cuando te dicen Lo de que Te marque una zona No específica En la brújula No me gusta nada A ella sí Un poco molesto El no saber Qué haces O dónde estás Porque después Te mareas Como te especifica La zona específica La zona circundante Está cerca Punto Está cerca De tu objetivo No sabes Si es A este lado De la pared Si es a la otra O en qué lado Termina Es un problema Que tiene Skyrim Con el tema De los De esas misiones Es que me gusta Estar contigo Cargosa Otra cosa Es que si un enemigo Te gana con dos niveles Es muy difícil De matar Ya te imaginarás Si te gana con cinco Y O sea Me doy cuenta Porque Hace ¿Cuándo fue? Antes de poner en pausa El Borderlands Probamos O sea Era el nivel Que he guardado 40 Nivel 40 39 Fuimos a ver Qué onda Con el tema Del Terramorfo Y literalmente Dos personas Dándoles con nuestras Mejores armas No le hacíamos daño O sea Literalmente La barra de vida No No bajó Ni un pixel No bajó Un pixel La barra de vida Y ya dijimos Este bicho Va a ser un dolor De huevo No sé Nuestra cabeza Era como Vamos a Mínimamente Vamos a bajarle Aunque sea Un 1% de vida O se va a ver Mínimamente La barra negra De vida perdida No, ni eso Y el claptrap Cada que cambias De mapa Te dice Hola Existen nuevas Misiones En tal lugar Eso no Sí Existe eso Ah En el 1 Ok Pero como 5 veces Pero como 5 veces 5 veces en un mismo mapa O 5 veces en todo el juego 5 veces en cada mapa O eso es un Ya un Y mirá que Claptrap De por sí Es un personaje muy molesto Si 5 en cada mapa Cierda Claptrap es de los personajes Que no sé por qué Son tan molestos Si es su gracia Llega a un punto En el que cansa Es un personaje tan molesto Y tan canon Que No sabes cómo Ya odiarlo ¿Cómo se puede meter eso? Yo lo odio con toda mi alma El problema es que no se calla Y como es un personaje Importante en la trama Creo que la única vez Que no aparece tanto Es en el Creo que es en el Tiny Tina Wonderland Que creo que escuché O algo que no No es tan común Que aparezca El bicho cargoso ese Creo que entré En donde No tenía que entrar Si Entré en donde No debía Pero de por sí Lo peor de todo Es que No sé si es el juego Así o qué Pero es que Es un No sé si es el humor O la modalidad de juego Que tiene O sea La De cómo va el juego O qué Pero Como es tan diferente A los A otro tipo de shooters No sé si Por las armas Por el humor Por la modalidad Y eso que son Cosas que no innovan No Ya de por sí En este juego En los primeros mapas Hay un Hay un mapa Que la voz se buguea Y sube de volumen Casi como si fuera el 200% Te deja sordo En ese mapa Tuve que sacar Directamente Todo el Todo el diálogo Esto es para más adelante Supongo Igual El primer juego ¿De cuándo es? ¿De antes del 2000? ¿O del 2000 di algo? Porque creo que Este juego Del 2006 Y 2007 Se rescata a Roland No Me pasa Me pasa antes ¿2009 es el primer juego? No Este es el 2009 Sí El de Roland Es No El anterior Es cuando Entras en el ¿Cuál sería? ¿Dónde Te enfrentas? O sea Justamente Donde rescatás a Roland No Es el anterior mapa No en la prisión No me acuerdo bien Cómo se llama el mapa O cómo bien era Pero Es el De las cloacas Banca del pre-sequel El 2014 Y el 3 El 2019 Banca del pre-sequel El 2019 No El El 2014 Ah no Nos llevan tanto Si no hay diferencia Pensé que era Tranquilamente Pensé que el 1 Era de antes del 2000 Del 2000 Va 2000 No sé 2002 2003 2004 Y ya tengo Todo el mapa revelado No me acuerdo Del El Wonderland Que salió en el 2000 ¿Qué? ¿Veintiuno? No Veintidós Va Que sería el El último juego De la saga Aunque sea un spin-off Capaz El pre-sequel Capaz me lo quiera Me lo platine también O está en mis planes Pero más adelante Y el Tiny Tina Wonderland También más adelante Me lo quiero comprar Si el otro es el Tales 2 No El Tales no Los juegos que son tipo Point and click No me gustan nada Tirata maldita Los juegos tipo Point and click La verdad es que no Me llaman nada La atención El Tales from the Borderland Salió en junio del año pasado Gracias a Dios Que traes el whisky Frank estaba en... Ando a ponerse violento Lléváselo por favor Sí, no Pero ese tipo de juegos No sé No me llaman Nunca me gustaron mucho El tipo de juegos No sé Me aburre el tema De no tener una jugabilidad Como tal El tema de las historias Mucho no soy de seguirlas Me las acuerdo Pero no soy de seguirlas Ni a mi XD Por eso es que los juegos tipo novela visual o así Me hacen tan aburridas que no... Ni me planteo en comprarlas Lo peor es que estoy a punto de comprarme también ese por... Por el simple hecho de pensar que... Que era un juego tipo Borderlands normal Pero cuando vi que era el típico point and click o decisiones y eso no... Ni me molesté ni me molesté en mirar más O sea que creo que el 2 es o el 1 que es la historia del... Es la historia del... ¿Cómo se llama este? Que aparece en el 3 Tesla no Hay otro punto del primer juego negativo Pero realista es que no te podés tirar de un lugar alto Porque morís Ah, en el 2 se lo cambiaron Capaz eso ya era mucho problema en el primero En el 2 y en el 3 te podés caer de... Ah, creo que en el 2 hay límite de caída Puedes tirarte de lugares altos sin daño de caída Pero... Si caes creo que a cierta altura te morís Es insta-kill Aunque el lugar sea seguro Y en el 3 creo que ya no En el 3 ya te podés tirar de la loma al orto Y no te morís Esto hace nada Lo único que no me gustó del Wonderland Del Tiny Tina Wonderland Lo único que no me gustó Fue el tema de los mapas Que el mapa sea por sectores tan... O sea, está bien Pero después están esos eventos... Mini eventos No sé, el tema de los bandidos y eso Pero igual de manos del primero eso Sí, está bien O sea... Que tenés libertad a cierto punto Tampoco la idea es que te puedas tirar donde vos quieras Y pasarte medio mapa O al menos a mí eso de... No sé, o sea, te digo Por ejemplo Algo así como lo que hizo El tema Algo así como Dark Souls Que no podés saltar ni siquiera Que tenés un mundo enorme Buenísimo para Explorar Y que no puedas saltar Te jode un montón Sabes, Antinatural El no podés saltar Pero ya algo así como que te puedas tirar la loma del orto Y no Sufrís ningún daño Si lo haces bien Te saltás medio juego Tampoco o sea Seguís el realismo 100% Pero Limita el tema de que no se puedan Rushar tanto el juego O no tenés la opción De rusharte tanto el juego Que después llegan los speedruns de turno y Le dicen Mirá como me pasé el juego En media hora La historia principal de Borderlands En media hora Igual soy tonto Porque tengo el Obra El turbo Ok Los bordes ya están Vamos para atrás Aparte para mí La esencia de los juegos Es esto Explorar tranquilamente todo O sea hasta Doom Me lo Me lo jugué tranquilamente Viéndome cada parte del mapa Man te tengo que dejar Voy a comer Lo bueno es que mi hermano Se viene a comer conmigo A mi cuarto Cuídate mucho Mañana estarás en directo En lo más seguro Si hacemos algo directo todos los días Todos los días Más o menos hasta ahora Inicie como hace 3 horas Así que para que te hagas una idea Inicio 3 horas antes O 2 horas y media antes Depende como vaya el día Pero normalmente estoy todos los días Si no Si querés unirte al Discord Que ahí hay eso siempre Cuando inicio directo Por alerta automática O cuando no hago directo Y encima me atacan Genial Ok bien Como gustas Oye tú Si me echas una mano Con los chicos de Sarp Si nada Gracias por pasarte un rato Y Suerte con tu faltura Que te sea leve ¿Qué me falta? Acá Acá Y ok Acá toqué El borde ¿Por qué parte era? Esta parte ¿Es por arriba? ¿Es por allá? Ay falta más Creo que voy a dedicarme A completar el mapa Y esto Y ya me ha sido Con la historia Y misiones ¿Te acaba de ver un jefe? Sí Decime No Acá va a estar el inmortal De turno ¿Por qué? Ya estamos ¿Siguiente zona o qué era? Ah, era esa Era solamente esa parte Desbloqueo un mapa, agarro la misión secundaria Y de momento está ¡Ah! 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 ¿Dónde era? ¿Por acá? Va arriba ¡Ah! 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 Bueno, no, no está ¡Ah! 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 Ahora ya está Vamos a ir a agarrar la misión principal No, la secundaria y listo A ver, en principio no me debería afectar hacer la misión principal El logro todavía justo en la última misión Así que no debería ser problema ¿Me da tiempo? Ahora hago la principal Que sí, 20 minutos Sí, me da tiempo Sobra ¿Qué es en el barco? Yoار ¿No? Y esto el coco Para la palmera Coco O sea, es un mensaje en la botella que quedó acá Ah, ok, no me deja agarrarla ¿Y esto cómo funciona con esto? Pensé que se iba a ver mejor ¿Algún efecto? Uh, hay dos misiones más Ah, pero eso ya Encuentra la zona del tesoro Y la misión principal Acá Nos separa todo tan así que me da Me confunde Ordenar Por Expansion ahora ¿La música existe? ¿La música en tu juego ya o no? Un principal un rato En 15 Ah, sí, por acá ¿Están todos muertos? Bien Sube aquí arriba Y hablaremos de negocios Ah Acostumbrada a la cosa, bolida Ah Ya morí De vuelta Salvo que te haya matado Personal de Imperium Lo has hecho bien ¿Eres un buscador de la cámara? Nunca había visto ninguno Las armas, el poder Todo eso me fascina Si buscas el tesoro de las arenas Hablas con la persona indicada Pero ¿Dónde están mis modales? No me he presentado Me pasa mucho, perdona Soy la Capitana Scarlet ¿Por qué todo el mundo tiene una mano de Garfield? Es moda Encantada ¿Cuánto me da experiencia? 700 Oh, es verdad Debería ponerte al cor... Verás Solo setecito de experiencia Va a tocar premiar ¿Es un reptiliano? Voy a vomitar sangre en tu alma Es un pedazo de cabrón, ¿no? Y huele peor que un fiambre vomitado por alguien Quiero que las alimañas del desierto Se coman la carroña de Spike puñales Pero apesta tanto que ni ellas se lo comerían Busca especias Tenemos que darle buen sabor a Spike Pero, ¿en serio? ¿Se ve guacoso? Sí, que afa llegó ¿Qué, es en otro mapa? Cambio de mapa y dejarlo ahí Me hace que inicie mal los DLCs ¿Para qué te sale nivel 15 Y el otro sea Hammer Regas Y sea nivel 30 30 35 ¿Tienes un momento? Estoy probando algunas coletillas nuevas Y necesito tu opinión ¡Ah, viento en popa, grumetillo! ¡Yo, ho, ho! ¡Largad la vela mayor! ¡Pasadlo por la quilla! ¡Sacúdenme el mástil! Eh, no La última ha sonado muy mal Bastante mal Ok Tiene el trim por ahí Venga, buenas noches Y bye bye Ah, van, que no será el juego Así Buenas noches y bye bye